¿Qué es la actividad científica que se está desarrollando en estos momentos? Bueno, hay mucha actividad científica que se está desarrollando en estos momentos, una para evaluar el impacto de estas vacunas, que ya lo hemos observado en muchos países. En España hay algunas comunidades en las que estamos siguiendo la incidencia de verrugas genitales y estamos observando una caída muy importante de las mismas, con lo cual esto favorece pensar que ya estamos viendo un descenso no solo de la infección, sino también de las causas de la infección. Hay trabajos que se están realizando ahora para identificar si estamos disminuyendo la prevalencia de los tipos de papiloma que son los que están incluidos en la vacuna. Esto a nivel de la vacunación y después estamos trabajando también sobre la aceptabilidad de esta vacuna, preguntando a los padres, a las madres que favorecen la vacuna, comparamos con las madres que no quieren vacunar a sus hijos, cuáles son los factores que están influyendo en esta toma de decisiones e identificar si a veces lo que ocurre es que no hay suficiente información para tomar una decisión cómoda. De todas maneras, en nuestro país estamos muy satisfechos de que el nivel de vacunación es muy alto. En cuanto a lo que le llamamos la prevención secundaria o las revisiones ginecológicas, pues hay muchos estudios en marcha, hay muchos cambios que se están realizando en estos momentos en muchos centros y se está promoviendo tanto desde el ministerio el poder pensar que podemos modificar lo que estamos haciendo hasta ahora, que era el examen con una citología cervical, e introducir las nuevas pruebas que tenemos ahora que miden la presencia del virus. Y esto nos permite actuar más pronto en el proceso de la enfermedad, en caso de que haya enfermedad, porque primero está la infección y después es esta infección la que, si persiste, va a generar el desarrollo de enfermedad. Entonces, muchas comunidades ya están pensando en estos posibles cambios, en utilizar e implementar a nivel del Sistema Nacional de Salud estas nuevas tecnologías. Y esperamos que en el 2017 habrá muchísimas comunidades que estén ya utilizando estas nuevas tecnologías. Bueno, nosotros en Cataluña desde el año 2006 hemos estado utilizando esta prueba en combinación con la citología y los resultados que los hemos publicado demuestran lo que otros estudios europeos han demostrado y es que la detección del virus es mejor prueba para iniciar esta detección temprana de enfermedad que lo que estábamos utilizando hasta la actualidad, que era el uso de la citología. Entonces, la citología la utilizamos como segundo paso, porque con la citología lo que detectamos ya es el daño celular y la enfermedad en sí. Entonces, hay como dos pasos. ¿Suficiente? Si quiere añadir alguna cosita. Solo que es importante que las mujeres acuden a su ginecólogo. Lo más importante es que las mujeres que terminan haciendo un cáncer de cuello invasivo suelen ser aquellas mujeres que no van al ginecólogo de forma regular. Por lo tanto, hoy, a pesar de que tenemos vacunas y que estamos vacunando a las niñas jóvenes, la población mayor tiene que continuar acudiendo a su ginecólogo para intentar prevenir esta enfermedad que es totalmente prevenible. Gracias. 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 Gracias.